Espera mi amor, no sé nada más, dejaste tanto en mí. No jamás me acosté, con un momento de morir, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer, si no olvido moriré? ¿Qué otra cosa puedo hacer, si no olvido moriré? ¿Qué no vas a echar ahí donde estás? ¿Qué otra cosa puedo hacer, si no olvido moriré? ¿Qué otra cosa puedo hacer, si no olvido moriré? ¿Qué otra cosa puedo hacer, si no olvido moriré? ¿Qué otra cosa puedo hacer, si no olvido moriré? ¿Qué otra cosa puedo hacer, si no olvido moriré? ¿Qué otra cosa puedo hacer, si no olvido moriré? Si no olvido moriré.